Welcome to the Junker, welcome to Dead by Daylight Nos encontramos con Letterface, gente Netflix, Guafé y Autohavern Y vamos Con la motosierra Sabéis que lo llevo O sea, lo he vuelto a subir al canal, ¿vale? Os gustó mucho el primer vídeo He subido morder Mira, gente, vamos a darle otra vez Yita Es lo que os digo, lo tengo A nivel bajo Mira, 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 mira Mira cómo corre la peña por ahí No sé yo por aquí Madre mía Venga Ven aquí, amigo, amigo, amigo No me pides que te digan Madre mía, ¿qué ha hecho este hombre? Venga Se puede acordarse, tío El crack de la pista Venga, vamos para allá Venga Y pues aquí El primero colgadito Madre mía, Letterface, gente Eh Eh, ¿aquí había alguien, gente? Lo ha dejado aquí, gente Lo ha dejado tirado Su propio colega lo ha dejado cerrado, tío Venga, que está bien parado Venga, vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Gente ¿Eh? ¿Sí? ¿Me subestimas? Madre mía, ¿dónde está esta gente? Los cracks Vale, mía, se está viendo parda, gente Me he dicho, cógeme, cógeme, por favor Venga, vamos para allá A colgarlo Y Seguimos Abre un poquito el micro Venga Por eso Vamos a ver Espera, espera, un momento Un momento Voy a estropear este motor Este motor Venga, ahí Lo ha bajado, lo ha bajado Perfecto, gente Es lo que yo quiero Hola, amigo ¿Pero es un poco de dónde vas? Sé que se llama Kirby, tío El crack Está La cruedeta Está hecho una salvadora, ¿eh? Aquí hay ellos Saboteando Ven aquí, amiga Ven aquí, ven Anda, hermosa Ven aquí, ven Ven aquí, ven Ven aquí, ven Que te voy a dar Venga Lo colgamos aquí Uy, aquí no podemos, gente De verdad No voy a llegar, ¿eh? Se me había olvidado que hay tenía uno Lo voy a escapar Si me voy a escapar Lo voy a escapar Venga, buena leche, gente Vamos para allá Vamos a romper esto Vamos para allá No pasa, no pasa nada No, esto se nos hagan Tampoco estamos campeando Uy Madre mía A mí le he dado, amigo Y ahora tengo que estar por aquí Está loco, ¿eh? El Letterfish este Te voy a colocar aquí, amigo De aquí Y ahora tengo que estar por aquí Tíralo No, vamos a ver cómo se cabría, ¿eh? Vale, 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 vale Está bueno, lo entero Cojete No voy a parar Escucha Escucha, escucha la Escucha, Clodete Vale Repita, venga, va Aquí está, y el otro Tiene que estar por aquí Vamos a mojarlo Ven aquí, amigo Amigo Venga, está, mira Venga, está el crack Ven aquí Ven aquí Kill me Venga 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 Ven aquí, ven aquí Amigo No te voy a cerrar aquí, ¿eh? Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Ahí está ¿Dónde estás? No, vale Ven aquí, amigo Que solo quiero verte Y hablarte una cosa al oído Eh, me va a guinazo, gente Bueno, no pasa nada Vamos a seguir Para los motores, gente Vamos a ver No estamos campeando O sea que si es capaz Pues eso, eh Puedo pasar Eh, buh Ahí están Ahí está, Clodete Y el otro, y el otro está ahí Venga aquí, amigo Ya, 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 ya Ya, ya, ya No sé dónde están aquí Los, los Se supone que los otros están aquí, gente Vamos a ver Ah, míralo Aquí está Mira, tengo a Clodete detrás, ¿eh? Por aquí, ¿dónde estás, Clodete? Y está otro por ahí Qué bueno, gente Me encanta Pensaba que era más lento, ¿eh? Pero no está lento, hostias No está lento, gente Ahí, hay un gancho ahí A lo mejor se me escapa Es que esto es una mierda Es que no tiene que tener Velocidad y nada No tiene habilidades, gente Venga, vamos A ver si llego Venga Venga, joder Es que no llego, gente Por aquí Por aquí ¿Dónde estás, Clodete? Amiga mía Esto es una idea Que estás teniendo De dar vueltas Que no veas Aquí A ver si tenemos un ganchito acertado Acertado Aquí, mira Aquí, mira Mira aquí, Clodete Mira, mira el otro ¿Dónde está? Vale, mira aquí Aquí, mira Madre mía, madre mía La lia, aparta, amigo ¿Nos da el otro? ¡Vale, kill me! A ver si no se puede estar Venga, vamos a dar una vuelta A ver si la suelta Vamos a hacer otra Viesta aquí, gente Ya estará La estará buscando ya Supongo Mira dónde estaba el pájaro ¡Verdad! 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 me ha jugado gente lo de la motosierra pero bueno, ha estado bien, ha estado bien ha estado muy bien, gente bueno, la partidilla buena, tío con el Ledger Face no está muy bien, gente, hemos hecho puntitos se nos ha escapado por los peletes puntito, puntito, puntito muy bien, muy bien enterrador 24 aquí, el pobre hombre no, nada, vamos a darle y la gente, nos vamos a la siguiente hasta ahora, seguimos en Dead by Dead Light la gente, segunda partidita clínica abandonada, instituto como invertivo, Lery estamos con J Park y nada, vamos a ver cómo se da, gente yo digo que en la clínica esta estoy más perdido que solo he jugado un par de partidas hay escenarios que yo creo que favorecen a unos yo creo no yo digo seguro que favorecen a unos o a otros y este escenario favorece yo creo que al Mikey lo favorece mucho porque te puede estar ahí observando la esquilita sin embargo a Kili pues yo creo que no Billy en este escenario lo tocó una vez y le das pasé canotas vamos a ver vamos a empezar a reparar esas manchas de sangre que lleva es porque al alcanzar cierto nivel vale, no puedes cambiar la ropa por manchas de sangre y tal bien ¿se sigue reparando? joder, macho, eso ya tengo joder, macho, eso ya tengo joder bueno, gente ¡Vámonos de aquí! A ver, a ver, a ver Mira, mira Espero que no, espero que no pase por aquí Madre mía, gente Y nos vamos de aquí, pero ya Madre mía, las vueltas que hemos dado Venga No sé, hay motores Estoy ahora mismo Y no sé quién estoy Venga, vamos a ir a un tótem A ver si puedo Madre mía, pobre hombre Me gustaría poder reparar esto de aquí, pero ahora Mira, hay un motor Ahí veo a alguien pasar Mira, aquí hay otro motor Venga, vamos para allá Preparamos Acabo de decir invisible A ver ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Seguimos reparando Vale, está ahí, está peleando solo dentro Madre mía, pobre Pobre hombre Seguimos reparando motores Este pobre hombre nos está enterando No, que pase, que pase, Rosa ¿Por qué te vas para allá? Tiene amiga Vamos a separarnos Todas las películas de miedo es el que el primero que dice Vamos a separarnos Pues esa es la idea La idea buena Está ahí, está ahí Vamos por aquí Madre mía, gente ¿Vamos a este lado? Vaya La salida, la otra, está en la otra punta Voy a esperar bien Para poder Me parece que me va a pasar a alguien Esto ya veo Vale, no viene De por aquí Aquí estoy yo, pesía, para que me vea Vamos 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 Ay, ay, patria Bueno, para acá, gente A ver si está aquí la otra salida Porque no sé ni dónde está la otra salida Eh, 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 está aquí la salida Ha tirado el gancho, gente Se ha tirado el cable Pero no sé por qué, gente No hay que cabrearse así Pobre hombre, tío Vamos a ver los puntitos Muy bien La verdad es que lo hemos hecho Pero también es verdad que el nuevo Tampoco hay que Dicotarse Un nuevo Es lo que pasa Bueno, pues nada Que después nos ha gustado Las dos partitas Ya sabéis Con el Leatherface Y con Jay Park Y nada No olvidéis suscribiros Darle un likeazo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y nos vemos en el próximo vídeo Chau